Mi nombre es Jeremías Morales, soy coordinador técnico de lectoescritura de parte de Chalde. Estamos aquí el día de hoy con la escuela de Santiago Atitlán en el cantón San Chá. Y estamos pasando de aula en aula a dar un modelo de cómo se trabajan las metodologías que le llamamos lección enfocada con cada maestro. Primero es la presentación con maestro, cómo le ha funcionado, voy diciendo qué es lo que voy a hacer con sus niños, cuáles son las técnicas y las metodologías. Y luego hago una actividad con los niños y empiezo a trabajar. Primero que estuvimos platicando sobre los sustantivos y el maestro se dio cuenta de que unos niños no habían captado la idea y ahora captaron mejor la idea porque estuvieron solo cuatro en cada momento. Bastante bueno que el maestro se dio cuenta y me dijo, ah, sí he trabajado yo así, pero con grupos más grandes. Entonces me dijo, entonces se puede trabajar con pequeños, incluso puedo trabajar individualmente. Estamos trabajando con párvulos, preprimaria, primer grado y segundo grado el día de hoy. Terminando de trabajar con los niños, llamo al maestro para platicar qué vio, cómo lo vio, qué le parece, tiene dudas, en qué lo va a ayudar en su aula con los niños. También yo llevo unas hojas que apunto para poder ver cómo va el proceso de cada maestro. Este es del cuarto taller, lo que es de acción de foca. Después ustedes vienen y está utilizando. Le demostré cómo la técnica sí es funcional y cómo sí lo puede ayudar, no solo en un área de su contenido, sino que en varias áreas puede ser que lo utilice.